Sexy Jesus, Sexy Jesus O Sexy Jesus Come Crystal Lake Please be me Fucking Helma ¿Qué dice Walker ahí? Ostras ¿Quién es Hasson? Yo no Vale Vamos a intentarlo despacito Suave suavecito Voy a entrar a la primera casa que tengo aquí al lado Madre mía, pues si, yo tengo una casa cerca Pero de aquí a que llegue... Con el moreno este Coño que eso me ha dado la tía esta Pensaba que era Jason ya, mira va corriendo Vamos a cerrar aquí Cuando tienes un arma en la mano El forcejeo es más rápido, ¿no? Pues no tengo ni idea tío Ha sido el forcejeo La segunda el tío también Hostia lleva escopeta la pago esta Tengo la chisma para el teléfono La batería esta para el teléfono O la pila esta O el fusible este O como se llama Chichichica caca caca aquí ya Me cago en dios Aquí, aquí ¿Por qué no puedo coger el machete este? Vaya, vaya bugazos tío Machete cubano Vale, pero puedo coger esto al menos Vale Tengo la pistola bengalas tío De momento tengo navaja Y... Así, vale Un palo Navaja y fusible para el teléfono Hay que buscar el sitio donde esta el teléfono tío Voy a mirar a ver que tiene estas cajas por aquí Cunningham Road Estoy cruzando el puente Mira, estoy al lado de un coche tío ¡Las llaves del coche! ¡Las llaves del coche! ¡Las llaves del coche! Madre mía, he encontrado tres objetos super buenos ya para empezar eh Me ha tocado una buena zona Pues a mi... A mi... Se me esta poniendo la música tensa Bueno, tú tranqui Tú vete caminando Y yendo caminando Hay menos probabilidad de que te vea Otra navaja Pues no la voy a coger Porque a lo mejor necesito... Vale, Jason está... Al norte Vamos a cerrar aquí para hacer puntitos No se donde está... Está con alguien eh Yo estoy por aquí mientras solo Tengo aquí un gobierno de casa Es que en alguna de estas... Aquí viene alguien hacia mi El pitalanguila este ¿Ves alguien? ¿Ves el cuadrito de Jason con alguien? Ahora o no Eh... Ahora ya no lo veo Pero hace un momento estaba con alguien Vale Porque igual había que aprovechar ahora para ir corriendo Vale, hay una casa Voy a ver si llego a esa casa Es que tengo un inútil que tengo aquí al lado Que no para de ir corriendo a dos lados Ah, mejor, mejor Que los vean Sí, pero es que... Sí, pero va corriendo a mi lado Que te vas siguiendo Sí Hostia cebralín tío ¿Qué hago yo ahora tío? Me pongo la navaja, cebralín... Buah No, pero... La navaja Prefiero la navaja La navaja me suelta al instante tío Cebralín a lo mejor no me da la oportunidad ni para usarlo, no? Eh Fira Vale, pues nada Con la calma Madre mía el guiri Tú no lo oyes, no? No, ¿qué está diciendo? Ok, Alex F*** you, f*** you, no sé qué F*** you Para que está con ellos, no? Tú lo ves por ahí que está con ellos, no? No, no, ahora mismo no veo Jason No tengo ni idea de dónde está Vale Pues entonces está buscándonos Vale, esa está revisada Esta está revisada Vale, voy al lavabo yo A los baños estos... Eh, 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 eh ¿Qué, qué? Lo tengo aquí al lado ¿Te has visto? Creo que sí Está detrás de mí Está conmigo Hijo de p*** Le han quitado la máscara Ha guilado una hostia y le han quitado la máscara, tío O sea, no... Eso no ha sido una hostia, han sido varias, eh Está pidiendo una peña por un momento, tío Me piro para adentro, tío Uf A ver, estoy en el baño yo ¡Hostia! La puerta La está abriendo Está todo esto rebuscado, tío, qué asco Y un cebralín Vale Entra, entra Campeón No sé dónde estás, eh Me piro Me piro Uf, está conmigo Está conmigo, no me va a dejar, eh No me va a dejar ¿Estás al lado del coche, tú? Sí, sí, al lado del coche Sí, sí No me va a dejar, tío Pues estás justo al... Vale, entonces yo estoy a tu lado Pero no lo veo a Jason, eh Uf, yo sí ¿Tú estás en la carretera ahora? ¿Al lado de la carretera? Sí Pues no veo a Jason No me lo marca Tranquilo, que está conmigo Vale Parece que se ha ido Y la música tampoco se está poniendo excitante Hostia, está entrando por la puerta otra vez Ah, pero estás dentro de una casa, tú Sí Ah, vale, vale Entonces yo estoy en el otro coche Viene a por mí Viene a por mí Viene a por mí y me pilla Viene a por mí Viene a por mí Hostia, me está... Me está volviendo loco, tío, eh Te lo digo Estoy aquí arreglando la luz de un... De una casa Me está volviendo loco, tío No me deja en paz Me está acosando Pero mucho Vale, he reparado la luz Eso de experiencia también Va a aparecer aquí de repente Lo vuelo Y está todo rebuscado En este mapa hay barco? No, no Momento, momento Estoy viendo a ver si viene Yeah, we've got the keys Yeah, we've got the keys Sexy Jesus tiene las llaves Y yo también, tío We also have the key Tom, what did you say? We also have keys We also have keys Ahí viene a por mí Vamos Hostia, ahora sí me vio Estoy de casa a casa todo el rato, tío Me va a acabar pillando Porque tiene que acabar pillando Me promuevo, tío Te estoy haciendo perder el tiempo todo el rato, eh Tío, ellos tienen llaves Se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado por otro Vale, vale Leo Tengo mapa Vale, los otros tienen llaves Tú también tienes llaves, ¿no? Se ha pirado, se ha pirado, sí, sí, sí Pero no hay cojones de encontrar la puta batería ¡Hostia! Lo tienes ahí, tío Está aquí, está aquí, está aquí Joder, otra vez Pero no me deja en paz, tío No me va a pensar en dejar en paz ¡Uf! Me ha pirado otra vez ¡Buah! Me ha... me... me ha... me ha... me ha... me ha... me ha cogido ¿Te sueltas? Sí, me suelto ¡Viene a... me ha darme! ¡Me ha cogido! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Oh! Ahora sí que me mata No sepa dónde ir, estoy reventado Estoy reventado Voy para allá, voy para allá No, 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 no llegas, no llegas, no llegas Te lo digo yo Ahora me venía bien el Zebrali ¡Uf! Estoy muertísimo Vale, aquí están los Kiris estos Estoy aquí con el... con el trío... ¡Venir, venir, venir, ayudarme, por favor! Pues si estás a tomar por culo, ¿no? No, tío Voy, voy para allá Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estás lejos, tío Estoy muertísimo ¿Aguantas? Que va Estoy muertísimo Voy para allá, que yo tengo el Zebrali Still nothing? We're fucked, we're so fucked Lo estoy distrayendo, tío, qué sufrimiento del juego, joder ¡Uff! Voy para allá, voy para allá, voy para allá Zebrali Tengo Zebrali Tengo Zebrali ¿Es Zebrali? Sí, 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 me he curao, me he curao Me está poniendo cepos por las ventanas, tío, lo estoy esquivando, es que es la partida más intensa que he vivido, tío Suerte que el tío no controla mucho, no sé, mira, me está poniendo cepos por todos lados Tengo batería, tengo batería Voy a avisar a los guiris Me está poniendo cepo Me ha pillado, me ha pillado con el cepo, me ha pillado con el cepo Joder, otra vez, tío Que me he pillado con mi propio cepo, no me lo creo Me he pillado con mi propio cepo, tío, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no puede ser Vale, nos falta la gasolina, me dicen los guiris A tomar por culo, Jason Tuneado Pero me va a matar Si no venís, me muero, tío Pero Tenemos gasolina Pero da igual, si no venís, yo me muero, ¿sabes? O sea, como si tenéis diésel, ¿sabes? Y yo tengo una búlfera ya mismo con esta partida No me ha pillado Me mata, me mata y me mato, joder Me cago en la puta, tío Es que no... Dios ¿Cómo no vamos a acercarse hasta aquí, tío? Si estaba todo el rato con él, todo el rato con él, todo el rato con él Y aguanté todo lo que pude, tío, tienes que acercarte hasta aquí Échame una mano Yo estaba de camino para allá Que va, tío, si estaba al lado vuestro y llevo media hora aquí, tío Esquivándole, media hora, tío, es que media hora, eh Media puta hora, tío, esquivándole, tío Tienes que echarme una mano, tío, si no, no podemos Un dios Venga, va, 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 va Mierda Me estoy poniendo nervioso Joder Mierda, tío Aquí Encima era malísimo, tío Malísimo Arranca el puto coche, tío, se han pirado todos Toma, vámonos Hasta que no arranque el coche no puedes subir Arranca Ahí, eso ya se ha levantado Tira Os escapáis, mientras lo mata ese os escapáis, eh Corre Corre Buena, 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 buena Corre Nooo No, no te pares Pero que hace el manco Pero que hace Come on, leave, leave Qué buena, qué buena No, no, se nos va a plantar delante No, no, que va, es malísimo, malísimo Viene corriendo detrás, es malísimo, malísimo Os escapáis, ya está Hecho Espera, espera, espera Os los estuve distrayendo yo todo el rato, chaval A madre que os parió Pues si no me hubo encontrado al final Cuando yo te mataba Madre mía Oh, qué buena Es un miracle Buenísima Pero era malísimo, tío Qué tensión De partida Escapando pa' un lado, pa' arriba, pa' delante Por lo menos sirvió pa' algo, tío That's my good boy Mami has a reward for you Come home, sweetie Buenísima